A sus 32 años, el fisiculturista Carlos Giraldo se coronó campeón absoluto de un certamen continental en el cual representó a Colombia gracias a sus excelentes participaciones en torneos nacionales. Para esa selección, primero se debe ganar un nacional para clasificar dentro de una federación. Allá hubieron seis participantes de diferentes países de Sudamérica. Califican en todo concurso de fisicoculturismo y fitness, definición, simetría, tono de piel y volumen, volumen definido. Este hijo de Barranca Bermeja dejó en alto el nombre de la ciudad en Paraguay cuando se enfrentó a varios competidores de otros países. Pues participé en esta vez con seis participantes y también de ahí usted clasifica a un absoluto. El absoluto son los primeros de los primeros y también, gracias a Dios, gané el absoluto. Llevo preparándome desde febrero, más o menos, a medida que he pasado a las diferentes participaciones nacionales. De ahí he subido más para poder ascender al suramericano y ganarme el cupo. Del cual usted tiene que alimentarse muy bien, tiene que cuidar su dormida, no consumir alcohol, debe medir sus calorías diarias, su cantidad de proteína que debe de consumir diariamente, su tipo de entrenamiento. Y aunque se muestra orgulloso por su triunfo, asegura que a este deporte le falta apoyo en la ciudad. En el momento no ha sido apoyado, lamentablemente. Estamos tratando de traer de Bucaramanga personas de las cuales ayuden a ejercer más este deporte. Anteriormente, hace años, nosotros fuimos potencia también a nivel Santander de fisicoculturismo. Habían personas de las cuales competían y ganaban campeonatos, tanto departamentales como nacionales, hubieron muchos. Desde los 14 años, Giraldo practica esa disciplina.